Yeah, ha, ha, Chetumac, Quintana Roo Yeah, sí, solo una vida, ya tenés que hacer pie ya Ando girando en mi pequeña capital Donde abren clandestinos, ya todo es normal Leyendas, artistas, biches del lugar Sean bienvenidos, welcome a Chetumac Calles de mi ciudad pagan vacías Recuencia, melodía, auditiva, sinfonía Políticos se escoltan con mucha policía Cultura sin fronteras, reggae en sintonía Chetumac, Chetumac, La banda donde está Un saludo pa' mi raza hip hop con raga Toda mi gente que se ponga a brincar Moviendo la cabeza, sintiendo el slam Ya alce la mano toda mi gente del raga Y los hip hopper que aquí abundan como plaga Es en Quintana donde yo la llevo y vivo Chetumac es la pequeña ciudad en que yo resido Aquí los recibos casi siempre llegan altos Habitantes de una city en dos chamán iluminados Tenemos grandes playas y estamos contaminados Existe corrupción en policías y soldados Mira la gente que camina por las calles Todos con problemas unos que otros con debrayes Y los manatis se mueren por problemas ambientales México tierra de cerveza y de los mezcales Chetumac, La banda donde está Un saludo pa' mi raza hip hop con raga Toda mi gente que se ponga a brincar Moviendo la cabeza, sintiendo el slam Chetumac, Mi tierra maya alucinante Además domingos cochinita elegante La cosa está loca, esto es el caribe El sol te quema como nada Andamos más dorados que las águilas de la esplanada Luchamos a diario contra policías que no llegan en manada Lo único grande aquí carnalito la neta es la mega mamada Aquí se vive con arroz y to la neta uno solo con frijoles Abunda droga en los barrios y fuck motorratones Aquí se prende la lavanda de barrio, la banda que tiene billete Un goberga así con una playa que no es playa parece respete Ya no hay tucanes, lo sabe poca gente Y como en todos lados hay escuadrón de la muerte Chetumac, La banda donde está Un saludo pa' mi raza hip hop con raga Toda mi gente que se ponga a brincar Moviendo la cabeza, sintiendo el slam Chetumac, La banda donde está Un saludo pa' mi raza hip hop con raga Toda mi gente que se ponga a brincar Moviendo la cabeza, sintiendo el slam Uh, yeah, así suena por aquí Yeah, es el bocador Yeah, gracias por el récord Es el Barbosa y el Tabufu Yeah, estilo puro club Chetumac, Chetumac, Chetumac Chetumac, 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 Chetumac Gracias.